En su sitio, la policía de Iowa está investigando el asesinato de dos niñas que fueron encontradas cuando su casa empezó a arder. Se sospecha de su padrastro, Larry Harris. Harris afirma que él no mató a sus hijastras. Dice que murieron debido a la magia negra. Pero Harris muestra señales que los interrogadores veteranos identifican como posibles señales de engaño. Por lo visto le dijiste a alguien que estaba allí que había un montón de sangre. ¿Yo? Sí, eso me han dicho. Ah, pues yo no... ¿No te acuerdas de eso? No, no sé, no me acuerdo. Cada vez que le hacían una pregunta difícil, ¿creen que contestaba la pregunta? Se las apañaba para no contestar. El detective tiene que encontrar un modo, sea como sea, de hacer que Harris acepte la responsabilidad de las muertes de las niñas. Así podrá empezar a preparar el caso contra él. Supongo que cuando llegue la hora, es justo que seas castigado por ello, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque estoy jodido y he jorobado a una familia entera y yo soy el único a quien se puede culpar. No puedo cambiarlo, no puedo arreglarlo. Tenéis que culparme, porque yo hice el hechizo. No es una confesión propiamente, pero acaba de aceptar la responsabilidad de la muerte de sus dos hijastras. Ha abierto una brecha que puede acabar cerrando el caso completamente. Es la primera vez en mi vida que volvería atrás para cambiar algo. No cambiaría todas las drogas, ni la bebida, ni los psiquiátricos. ¿Has estado alguna vez en un psiquiátrico? ¿Dónde? En California. ¿Cuánto tiempo? Estuve entrando y saliendo desde los 15 años. El hecho de que Harris declarase que había estado en psiquiátricos podría preparar el terreno a una defensa por locura, si se le juzga por los crímenes cometidos. En Iowa, la prueba legal de cordura consiste en saber distinguir entre lo que está bien y lo que no. A menos que Fleckenstein pueda conseguir que Harris reconozca que puede hacer esta distinción, el caso podría fracasar. Yo no creo que estés loco, tío. No, no, solo digo que... ¿Estás loco ahora? ¿Puedes decirlo? ¿Estás loco? No, no estoy loco. De acuerdo. ¿Por qué no? Porque es lo que pienso. Vale. Es un tema clave. Tienes que tener a este joven delincuente diciendo, sí, claro, estuvo mal, y aquí tienes el por qué. ¿Y el hechizo? ¿Está bien o mal? Creo que estaba bien cuando lo hice. Lo hice por buenas razones, solo por eso. Ya. ¿Y que las niñas hayan muerto? Eso está mal. Muy mal. ¿Y las dos únicas personas responsables de esto, del hecho de que murieran, los que hicieron algo que las mató, sois o tú o algo del más allá? Sí. ¿Nadie más? Nadie más. Eso fue un intercambio excelente. Ahora tienes al acusado diciendo que no está loco. Y después te da una explicación detallada de por qué no está loco. Durante el interrogatorio, Harry se las ha ingeniado para mantener el lenguaje corporal casi siempre bajo control. Su comunicación verbal ha hablado más alto que su comunicación no verbal, pero empieza a dar sutiles señales de miedo, señales que un interrogador experimentado puede ver con toda claridad. El sospechoso pone la pierna alrededor de la silla. Eso significa reserva, que está reprimiendo algo. Otras señales de que la tensión aumenta en Harry son menos obvias. Dijiste, las niñas están muertas. Eso es lo que tú dices que dije, lo que te dijeron que dije. Eso es lo que me dijeron. Obviamente es lo que dije. En ese instante le hemos visto vacilar. Y ahora se rasca nerviosamente para derrascarse, se abraza a sí mismo, sabe que acaba de delatarse. Gestos como rascarse la cabeza les delatan enseguida. Esa es una pregunta difícil. No sé cómo lo voy a hacer para no contestarla. Hay un momento en el que Harry se apoya la cabeza en la mesa y parece dormir. Para los inexpertos, su postura relajada podría significar que no tienen nada que esconder. Pero los interrogadores tienen un dicho, el sueño del culpable. Para mí eso es una señal de resignación. Ya está. Me rindo. Se ha acabado. Voy a ponerme a dormir. Me voy a relajar. Un inocente estaría andando de arriba abajo y llorando. El detective observa la sangre seca en los dedos de Harry y llama a un técnico para coger muestras. ¿De quién es esta sangre, Larry? Parece fresca. Tengo que serte sincero. Ni siquiera has llorado por la muerte de estas dos niñas. No te ha perturbado. Después de casi cinco horas de interrogatorio, Fleckenstein no ha conseguido una confesión en toda regla. Pero se le acerca mucho. Tiene una docena de principios de confesión. Cuando te enfrentas al sospechoso y le dices, tú mataste a esas niñas, si él no lo niega, es que lo está admitiendo. ¿Todo lo que has dicho era verdad? Sí, claro. ¿Te he prometido algo? Ni una mierda. ¿Te he intimidado de algún modo? No. ¿Te he hecho hablar? Sí. ¿Cómo te he hecho hablar? Pues hablándome y haciéndome preguntas. Necesitaba respuestas y te las he dado. Al final, el verdadero examen de las habilidades de los interrogadores no ocurre en las salas de interrogatorio, sino en los juzgados. Los resultados del análisis de ADN muestran que la sangre de las manos de Harris coincide con la de su hijastra. Los abogados de Harris intentaron alegar demencia en su defensa, pero el jurado no se lo creyó. Cometió un asesinato en primer grado y sabía que estaba mal. El juez le condenó a cadena perpetua. El lenguaje corporal, indicadores en el habla, el temor a las pruebas forenses, el poder del silencio y el innato deseo humano de confesarlo todo. En manos de un detective experto, todos estos indicadores pueden ser herramientas para entrar en la mente del criminal. Instrumentos delicados para la búsqueda de la verdad. Cada interrogatorio es diferente. Tienes que tener muchos trucos para amoldarte a la personalidad y pensamientos del sospechoso. Algunos lo comparan con una lucha, otros dicen que es casi como una danza. Es un arte y los policías que pueden hacerlo son extraordinarios.